¿Por aquí? ¿Qué? No tenías idea de que Wilder te estaba ayudando. No fue la única. Estar sin luz puede ser útil. Nada. Las luces... ¡Es Joyce! ¡Súbal! ¡Ahora! ¡No, no, no! ¡Apónganse lejos! ¡Algada, bajo fuego! ¡Ay, no! ¡Fuck! No vi esa granada. No la vi. ¡Team! No la vi. Me tomó por sorpresa, ¿no? O sea, la escuchaba, pero creí que había cobertura. Pero casi no hay aquí. Tengo que ir con más cuidado. Ok, bien. ¡Mala mía! Ok, acción. Nada. ¡Atacando! ¡Estoy herido! ¡Pero qué! ¡Ey, dónde está el otro! Aquí, aquí hay uno. Creo que eso es todo, ¿no? Bueno, tengo balas de subfusil. No puedo cargar mucho hasta el parecer. ¿What? Ah, ¿todavía queda uno vivo? ¿Dónde está oculto el otro? No lo veo. ¿Hola? Tiene que estar acá abajo. Tiene que estar acá abajo. ¿Puedo saltar? No, no puedo saltar. Voy por abajo. Es imposible. No me acostumbro a usar los poderes A la madre Creo que son todos Rescata a Willy Pues ya voy por él Ok, debo llegar a la biblioteca Y la biblioteca queda en... Por aquí Ah, creo que es por acá abajo Ok, creo que era por aquí No hay tiempo que perder, tengo que llegar a Will Vámonos, 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 vámonos Vamos por Will Está por acá Sí, aquí está Vamos No me digas ¿Por qué no usas tus poderes para abrirlas de un manotazo? Como lo hiciste O sea Me estás diciendo que puedes abrir puertas súper metálicas De un golpe Pero no puedes abrir esta maldita Puerta de aluminio Que seguro no aguanta nada Ok Ok, 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 ok Puedo encontrar otro camino ¿Será por aquí? No hay nada acá Ah, mira, esa se ve rota Creo que es por acá ¿De dónde vino eso? Ah, para saltar ¿Puedo usar...? ¿Puedo subir por aquí? Bien Creo que no soy el único rencoroso Pero puede ser que las cosas No sé exactamente Qué está pasando Pero aquí no puedo subir No llego Necesito encontrar... Ah, ya vi dónde Creo que ya vi cómo Parece que lleva hacia arriba ¡Ah, idiota! Te caíste Y te hiciste daño Lo peor del caso Es por aquí Es por este lado ¿En serio? Ah, ok Ya entendí Ya entendí Va, perfecto Entiendo Excelente Imbécil No te vas a caer Que casi te caes Ok ¿Qué hay aquí? Aquí Aerotransporte Núcleo de la máquina Del tiempo Acá Ah, se robaron el núcleo Oye Oye Las manos Las manos donde las vean F ¿Qué diablos está pasando aquí? Mmm Es por aquí Es por aquí Por aquí me imagino Ah, ok Estamos Esperamos órdenes Adiós ¿Dónde estará el hermano? Mantén el personal Manten el personal al mínimo Y aguarden la llegada Del comandante de Mordark El resto debe reunirse Ahí está Adiós La biblioteca explotará en 5 minutos La biblioteca explotará en 5 minutos Qué demonios, men Ahora Qué Qué demonios, men ¿En serio? ¿Puedo bajar por aquí, no? ¿Dónde está el tipo, men? O sea, si va a explotar en 5 minutos Pues como que hay que apurarnos Creo que es por aquí Ay, no me jodas, men Hay un montón Ah, perfecto P, escudo temporal Ah, ok Es para las balas O sea, esto es como Ok, ok Ok Adiós ¿Estás bien? Define bien Estás bien Hay una mierda bastante enredada y jodida Que debes explicar Primero sácame de aquí Bien ¿Otra vez? ¿Más? ¿Y ahora quiénes vienen? Espera, esa no Mi maletín Estaba en ese auto Te llevaré de compras Es solo un maletín Un maletín Que contiene algo Que necesito Para detener la fractura ¿Y no pensaste En decirme eso antes? Estaba ocupado Siendo secuestrado Bueno No es muy tarde Para dejarte ¿Cómo carajos Te mantienes con vida? Eso es parte Del enredo Que quiero que expliques ¿Alguna teoría Sobremanipular el tiempo? Es hora de pensar En una Oh dios No No Me quedé sin balas ¿Por qué siguen disparando? Dijeron que nos querían con vida Creo que cambiaron de parecer Necesito recargar O sea Él puede usar el escudo Para atacarme de cerca ¿No me ayudas? ¿Ya fueron todos? Sí Eso creo Ok ¿Debemos recuperar Mi maletín? Luego buscaremos A Beth Wilder ¿Por qué? ¿Quién es ella? Sabe sobre la fractura Confío en ella Me alegra Que confiaras en alguien Generamos una fractura En el tiempo Ok Vale Te guardé secretos Para mantenerte a salvo ¿A salvo? Mira a tu alrededor Will ¿Te parece que estamos a salvo? No es mi culpa Beth me advirtió Que esto sucedería Hice todo lo que pude Para detenerlo Nunca me lo dijiste Nada de esto Nada No podía solo ¿Hace cuánto lo sabes? Ahora no tenemos tiempo Para esto Jack Debemos recuperar Ese maletín Ni sé que armas Me dan estas cosas Pero vámonos Tenemos que revisar Al auto entonces Por acá Vámonos Antes de que aparezcan más Pues abre Jack ¿Qué demonios? Pero ese es el Vámonos Espera Lo siento Jack ¡No! O sea ¿Por qué? ¿Qué haces? Solo lo necesario 440 25 minutos después Pero Ah, es el primero A que te opongas, Will Esto no tiene que terminar así No podemos dejar que suceda Jamás dejaré de intentarlo Me tomó años aceptar lo que debe hacerse Pero no tenemos años Espera, espera, espera Dispara Nunca quise esto ¿Qué? Oh No No irás a ningún lado Final del acto uno ¡Dem! A ver, a ver, a ver Me ha gustado, me ha gustado Interesante Bastante interesante Nada mal, nada mal, nada mal Bien ahí Entonces No está mal Digo, vale la pena Primer acto Vale Pues miren Vamos a darle O sea que El tipo viajó desde antes Al pasado No sé No sé, todavía no lo entiendo mucho 25 horas después de la fractura en el tiempo Mi nombre es Paul Serene Un día después Un día después Me comprometí con esta misión Es del futuro No Sin importar el sacrificio Está el mismo Dice que ¿Dónde vamos? He visto el fin de todo Hay un problema No sabemos nada del transporte de Joyce Ya debería haber llegado Quizá haya un traidor en Monarch Necesita el tratamiento Sabré quién está detrás Encuéntralo Es nuestra prioridad Envía a tus mejores Hay más El nivel de intromisión de Jack Resultó en complicaciones inesperadas Trajimos algunos testigos de la universidad Deberías revisarlos No podemos permitir toparnos con obstáculos en esta etapa ¿Ahora lo controlo yo a él? Veo dos opciones Vamos a decir con Armin Ferreros Podemos usar la fuerza y deshacernos de cualquier cabo suelto Pero si estos testigos desaparecen El público comenzará a hacer preguntas Todo despejado Se volverían en contra de Monarch Si no, puedo montar una estrategia general de relaciones públicas Para que la ciudad esté a nuestro favor Pero eso nos deja con... Los cabos sueltos Exacto Tú eliges, pero ten en cuenta que los hombres verán tu decisión Como una estrategia unificada para seguir avanzando ¿Cuánto falta para que se pueda transportar el núcleo? Estará dirigiéndose a los cuarteles de Monarch en menos de una hora La instalación debe estar completa antes de la gala Bien Ah, es la estudiante Señor ¿Quién es ella? Amy Ferrero Es uno de los testigos Esperamos sus órdenes para proceder Viejo, ya es bien tarde Ya voy a terminar Activar nudo Impacto es de nudo El poder de nudo revela dos futuros posibles La decisión que tomes cada nudo cambiará tanto la historia del juego como la del programa en vivo Elige sabiamente Mantener presionado para postura dura Mantener presionado para mostrar RPPP ¿Qué es? No sé RPPP No sé qué es Postura dura Eliminaremos cualquier amenaza que ponga nuestro plan en riesgo Espera Monarch tomaría una postura de línea dura Pulverizaría todos los obstáculos y eliminaría a todos los testigos Ah, puedo ver los dos futuros posibles Sería duro Pero ya había tomado decisiones difíciles por el bien común Investigué el área y encontré todo lo que pude sobre tu hermano Esto es una mierda, amigo Confiaba en Monarch Pero la gente de Riverport se volvería en nuestra contra ¡Asesino! Nuestros secretos estarían a salvo Aunque el público nos odiaría Y Jack conseguiría aliados nuevos Monarch no tiene autoridad para detenerlos Díselo a todos en el puente Sería más complicado todo ¿Y qué pasa si uso la otra decisión? Impulsa las relaciones públicas Quiero una declaración Y Jack Joyce promovió esa violencia Monarch iniciaría una campaña amigable de relaciones públicas Para manipular al público y ponerlo de nuestro lado Nuestras mentiras nos darían el control Continúa la cacería humana de las autoridades a Jack Joyce Oigan, alguien se está escabullendo por allá Oigan, creo que es Jack Joyce Usaríamos a los medios para exponer a Jack Y salir a cazarlo Cargué a la USB los archivos que robé de la estación de seguridad de Monarch Pero no faltarían los testigos Y Jack se enteraría de nuestros secretos Eliminar todos los testigos Será opta de campaña de relaciones públicas O campaña de relaciones públicas Confirmar dura Eliminaremos cualquier amenaza que ponga nuestro plan en riesgo Espera Monarche tomaría una postura de línea dura Pulverizaría todos los obstáculos Y eliminaría a todos los testigos Sería duro Pero ya ¿Eh? ¿Qué pasó? Ok, confirmar Pongámonos firmes Eliminaremos cualquier posible amenaza para el plan Digo, si el tipo ya mató al... Llévenlos al sitio de la operación Zona Cero Que sea rápido Sin dolor No Espera Por favor Bien, voy Por favor Para Por favor Ayúdame Jack No hay otra salida Atravesaré la máquina Paul, espera No Jack ¿Qué pasó después de eso? A ver Es lo que digo Se va a saber qué pasó justo ahí Uso mi poder para guiarnos Y decidir cómo prepararnos para el inevitable fin de los tiempos Da oportunidad de sobrevivir a los pocos elegidos He visto el fin de los tiempos Nudo postura Amigos Ninguno de tus amigos está de acuerdo con tu decisión El 5 de la comunidad está de acuerdo con tu decisión Pero amigos Esto no es Otras Otras Continuar Ocultar controles Tener Gracias por ver el video.